Hey buenas a todos aquí Julio Reyes comentando Y estoy a punto de jugar a un juego El primer vídeo que vais a ver aquí de realidad virtual Ya sabéis que bueno Estas son las gafas del HTC Vive que vienen con los dos mandos Y bueno dos sensores que tengo aquí a los lados Para que me controle el movimiento Seguro estoy aquí y demás Eso se pone aquí, los calcos son mis calcos para tener audio y demás Así que si os parece bien Y os gusta este vídeo, reventadlo a likes Y nos vemos ahora mismo Bueno ya estamos Ostras Oh Mi padre Estoy alucinando A ver ¿Qué quieres? Vale Encima es que vamos a aprender hasta inglés Increíble Estoy alucinando Osea estoy alucinando Es que puedo tocarlo todo Osea Ahora hay una Te pre hiện